Debido a los numerosos casos de COVID-19 en los mercados, el Ministerio de Producción supervisó la implementación de medidas de bioseguridad en el mercado de Caquetá y señaló que estas tareas ya están por encima del 60%. El viceministro de la cartera de producción, José Antonio Salardi, informó que uno de los requisitos fundamentales para la reapertura del centro de abastos es que los comerciantes hayan dado negativo a coronavirus a través de pruebas, pues así se evitará repetir la situación en la que estaba el local. Asimismo, indicó que el aforo que anteriormente era de 5.000 personas aproximadamente deberá ser reducido. Las inspecciones en los mercados se siguen dando en la capital. En Jesús María, comerciantes del mercado San José pasaron por las pruebas del COVID-19 con el objetivo de dar seguridad a los vecinos que realizan sus compras en el centro de abastos. El alcalde de Jesús María, Jorge Luis Quintana, también se hizo presente en el lugar para supervisar la toma de pruebas. Con apoyo del personal de la Dirección de Salud de Lima Centro, se tomaron 371 pruebas. De acuerdo a la autoridad Edil, en las próximas horas se sabrán los resultados y según ello, la comuna tomará las medidas respectivas en el centro de abastos. Después de realizarse las pruebas en los mercados de Jesús María, se detectó que el 39% de casos positivos en el centro de abastos San José y 40% en el mercado Huiracocha. En total se realizaron 383 pruebas de COVID-19. Debido a los resultados, la municipalidad procedió al cierre de ambos mercados durante tres días a partir del 20 de mayo para su desinfección correspondiente, así como el aislamiento de los comerciantes afectados. Los puestos de las personas contagiadas se abrirán cuando tengan un reemplazo que acredite no tener COVID-19.